¡Suscríbete al canal! 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 Morty y ahogar su moto Que tiene que meter la mano y subirlo Y todo pero para más cómodo ya va a traer Su ahogador en la parte De aquí arriba En esta ocasión no le vamos a poner el chicote Simplemente vamos a conectar el mando porque No estamos ni muy por ciento Seguros si vaya a jalar o no Pero esa es la idea Entonces vamos a colocar esto Recuerden que tiene ese pivotito Que está aquí y eso Lo tiene que hacer coincidir aquí en el volante Tiene un orificio Si no lo tiene Tienen que barrenarle uno con el taladro Hacer un orificio y ya con eso Debería de quedar Entonces pues vamos a hacer esto banda Ya son como las seis, las siete de la noche Morty Tenemos una lamparita aquí que nos está Alombrando banda disculpen si el video sale un poco Seis treinta y cuatro Seis treinta y cuatro sale un poco oscuro pero Estamos haciendo lo posible que Salga lo más chido Ok banda entonces vamos a colocar Esto vamos a ponerle sus tornillos Y ahorita pasamos a la parte del cableado Vean eso Ok Vean esa Vean esa ranura que está aquí Esta apertura Morty lleva más de cuarenta minutos Tratando de descifrar O sea no hemos podido avanzar nada en el pinche video ¿Por qué no aprieta esto? O sea le está mete y mete y mete el tornillo Y lo quita y lo vuelve a poner Y los cambia de posición Y nada más no aprieta Y ahorita se acaba de dar cuenta de su pendejada A ver Explícalo señor Morty ¿Qué fue el error aquí? En vez de ponerlo en su hoyo Lo puse en el de chico No va aquí bandavaca Ahora si va Vas a corregir lo que vas a hacer Morty Si lo voy a corregir No no manches con razón Yo dije a chinga pues entonces no nos dieron barridos Nos dieron ahí una reforción de barridos Pero no está bien Pero pues si Porque chinga está ahí dos lados No está mal no Ahora si ya se roba Qué pinche diferencia Morty Muy bien Aquí va a estar tu próximo Abogador Morty Si Diosito quiere Eso Muy bien Ya Ahorita ya está terminando de apretar Señor Morty Ahora bárrenlo Bárrenlo por favor No Bárrenlo Estoy dando apretoncito Eso Bien Listo banda ¿Quedó firme? Sí Chingón Pues este mando ya quedó instalado No tuvimos que perforar nada Utilizamos los mismos orificios Que ya traía el volante Miren más o menos Cómo se ve estéticamente Trae su botón de altas y bajas El de las direccionales El de claxon Y también aquí tiene la palanquita Para el ahogador Más adelante le vamos a comprar el chicote Y de este lado pues ya tenemos el otro mando Ese ya lo habíamos enseñado en otro video Ese sí lo dejamos totalmente funcional No se traba ni nada Todo está correctamente bien Se ve bastante bien Y se ven muchísimo mejor que los Mandos que trae originalmente esta moto Ahora vamos a pasar al lado del cableador Mortis ya está quitando la tapa de enfrente ¿Qué es lo que vas a quitar Mortis? Este tolillo está acá abajo Ya está Ya el Mortis ya tiene descubiertos todos los cables Ahora vamos a verificar Si en verdad lo que hicimos en el pizarrón Funciona o Nada más no va a funcionar Y de nada sirvió que pusiéramos el mando ¿Va Mortis? Cruza los dedos Aquí tenemos el mando viejo Y en la parte del botón de luces Nos encontramos el cable blanco Que ya sabíamos que eran bajas El cable azul Que son altas Y este azul con línea amarilla Es muy muy probable que sea el que les manda corriente a los dos ¿Ok? Entonces estoy siguiendo este cableado Y desemboca aquí en este conector Donde nos encontramos de nuevo el cable amarillo con azul Y posiblemente ese sea el que traiga la corriente Ahora vamos a intentar desconectar esto Porque si estamos en lo correcto Ya ahí ya no debería de encender las luces Entonces vamos a eliminar este cable ¿No Mortis? Ahora si le vamos a quitar este mando Pues no tiene caso Tendríamos que quitar este ¿Verdad? Desconectarlo de aquí Entonces lo que vamos a hacer banda Es de que aquí no le vamos a poner absolutamente nada en ese pin Y lo vamos a eliminar Lo vamos a eliminar Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? El conector si queda Lo chido es que el conector si coincide Ayayayayayayay ¿Cómo lo haremos? Lo vamos a sacar este pin Que vendría siendo este pin De este lado es cable color azul con negro Entonces voy a retirar este pin ahorita Con una herramienta que fabricamos aquí Lo pueden quitar también con un pasador delgadito Lo meten y ya sale el cable entero Y este lo vamos a cintar Este ya no se va a utilizar Este es el conector Que le quitamos el pin Y al pin lo que hicimos es Que lo aislamos con cinta Es un cable azul con Línea negra entonces ya Ahí ya eliminamos acorde A lo que dijimos en el pizarrón Y eliminamos la corriente que antes Alimentaba las luces Ahora Lo que vamos a hacer es de que van a ubicar Este otro Bonche de cables que es del otro mando Que ya habíamos cambiado previamente en otro video Y Revisen que en este cable negro Les esté llegando Corriente Nosotros ya revisamos y si en efecto Nos está llegando corriente Vamos a introducir la lámpara Vamos a Vamos a tocar algo que tenga tierra Y si van a dar en efecto Pues nos llega corriente Y al cerrar el switch Pues se va Entonces ya le estamos mandando corriente hacia este mando Ya le estamos mandando la corriente hacia allá Y ahora la va a sacar A través de este cable Según nosotros Entonces lo que vamos a hacer es de que Nos vamos a poner a tierra Vamos a buscar una Una tierra Y vamos a revisar Y vamos a revisar ¿Ahora está el switch abierto? Si verdad Si Vamos a revisar Si al prender Aquí en el mando Las luces Si en efecto se prenden Eso quiere decir Eso quiere decir que Este cable Que es azul Con línea amarilla Trae el control De las luces Y hasta aquí se queda No se va a ir a ningún otro lado Entonces lo que vamos a hacer es de que Lo vamos a zafar de aquí Y lo vamos a extraer Vamos a meter la lámpara Y vamos a zafarlo Creo que estoy quitando Otro No Eso es lo malo Cuando grabas en en vivo Vamos a tratar de zafar Este pinche pin El cual El día de hoy dijo No No va a salir Dijo mamá Que no me deja salir Listo Ahí está Entonces este pin Es el que le va A dar La luz A mi Otro mando Y el otro mando Pues la va a dividir Entonces ¿Cómo chingas Lo vamos a hacer Para que Esto jale aquí No se Eso es lo que no se Ok Tendríamos que convertirlo En un pin de estos ¿No Morty? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué hay en la cuestión? ¿O podemos qué? Vamos a convertirlo Como uno de estos pines De los que traen aquí Pues sí Ajá El chiste es de que Debemos de conectar Este cable Con el otro mando Porque este es el otro mando Del otro lado Y si ven también Traen un cable azul Con línea Pero los dos conectores Son exactamente igual Esa es la cuestión Entonces Tenemos dos opciones Cortamos aquí Y lo convertimos En este tipo de entrada O Lo convertimos En este tipo de Conector Déjenme ir a conseguir Un pedacito de pin Y posiblemente Se lo vamos a Insertar ahí Para que quede Lo más original Que se pueda Miren Ya aquí está El cable Que viene de El mando derecho Le pusimos Una extensión Pero Ahora con este tipo De conector Ahora ya nada más Es cuestión De que lo inserten Tiene posición Puede ir así O puede ir así Deben de ver Cómo están Los otros conectores Si no me equivoco Va así Y ya Aseguró Y está fijo Ahora Pues ya Tenemos la luz Hasta aquí Miren Yo saqué Todos los cables De aquí Presionando Con la lámpara De pruebas Y reubiqué Este cable Que estaba Hasta abajo Lo moví En el pin Número 1 Para que me considera Con este cable Entonces ahí En teoría Pues ya tenemos Lo que viene siendo Luces Ahí está Ya tenemos luces Hasta acá arriba Hasta lo que viene siendo El mando Entonces para probar Si estamos en lo correcto Vamos a Agarrar el cable blanco Y el cable azul Y vamos a hacer Unas pruebas Vamos a abrir El switch Ya está abierto Vamos a Poner En la posición De luces La cual ya está abierto Y en uno De estos dos cables Si todo salió bien Vamos a tener Saló bien Vamos a tener luz Y si En efecto Aquí tenemos ya luz En altas Ahora voy a poner Bajas Vamos a poner Bajas Y si Ya está Morty Bajas Y en altas Ya no hay nada Mira Bajas Ahora vamos a poner Aquí en altas En el mando Y en efecto Ya tenemos luces Bandita Entonces ahora Ya que esto Ya quedó solucionado Vamos a apagar Aquí las luces En el mando Ya que Ahorita ya no hay Peligro de nada Porque ya Apague ahí arriba Ahora vamos a ubicar Este cable blanco Pues lo tenemos que hacer Coincidir con este blanco El cual está En este pin Y no hay nada aquí Entonces lo vamos a desconectar Y nada más es cuestión De introducirlo Ya las luces Ya van a quedar Morty Estás consciente De que ya va Si funcionó Wey Si Morty La banda dijo Para cuando lo subes Y yo dije Pues para cuando aprende Para cuando aprenda A hacer eso Ok Blanco con blanco Y el azul Está en el pin Uno, dos, tres En el cuatro No Morty Entonces agarramos El azul Le levantamos La pestañita Para que se atore Y lo ponemos En el cuatro ¿Correcto? O no correcto Morty Si No Morty Nada más me está dando El avión No No me estás dando El avión Morty No ¿Estás seguro? Si Ahí está Entonces ya ahí Ya debemos de tener Luces ¿No Morty? Ya está Entra aquí Entra acá Y sale en el blanco Con blanco Y azul fuerte Con azul fuerte Morty Entonces ya tenemos Eso funcionando Ahora Aquí veo que está El azul claro Este es naranja Morty Es que no veo colores Disculpen Este azul claro Este si lo distingo Va en medio Una vez lo vamos a Conectar Para ir eliminando Cables Este azul claro Es de una direccional No sé si es derecha O izquierda Pero es de alguna Direccional Entonces de una vez Ya lo vamos a introducir Esa está fácil Para que ya no nos Estorbe Entonces cuando compren Así cosas Para modificar No van a venir Como para que ya Lleguen Instalen Tienen que hacer Cosas como lo que estoy Haciendo ahorita Que toma tiempo Pero pues si se puede Ahora el naranja De aquí Morty Este de abajo Entonces va En medio Aquí Pero va al revés Tiene Tiene posición Tiene que ir Como los demás Listo Ya entró Entonces ya tenemos Direccionales Ahora ¿Cuál de esos es gris? Que nos queda Negro Gris Y verde Claro ¿Verdad? Que el gris Es el que le da La corriente A las Direccionales Ahora ¿Cuál de esos es gris Morty? Aquí ayúdame Es el de hasta allá Al lado Este de acá Este Ajá Ok Entonces Va a ir hasta acá Se acorde con el Morty Para igualar gris con gris Listo Ya está Y nos sobran dos Que estos son del claxon Entonces vamos a poner Negro con negro Eso está fácil Ahora si te preguntas ¿Dónde compramos estos mandos? Estos mandos Se los podemos enviar Nosotros a domicilio Este A ver Si se los podemos enviar A domicilio Banda Por si en caso De que no los encuentren Pero pues en la mayoría De refaccionarias Los pueden encontrar Y ahora Este es Verde claro ¿Va? Este es el único Que si me quedo En duda Pero si esta suena El claxon Ya chingamos Y si sale humo Ya no chingamos Porque se va a quemar El mando El claxon No se quema Pero el mando Si Ya me tocó una vez Que me equivoqué Ay chinga No entra Ok Ya están todos los Pines reubicados Del mando Izquierdo Ahora vamos a ver Primero Conectenlo despacito Ay papá No me voy Se prende una direccionada Ok ¿Por qué? Ah ok Bueno Ya está Conectenlo despacito Cualquier pedo Pues le jalan ¿No? Ahí está Entonces hasta ahorita Pues no se siente calentamiento Se siente todo bien Vamos a darle un toque Siendo al claxon Si Fue cierto Ahora vamos a probar Direccional De este lado Muy bien Ahora la otra direccional Perfecto Y Lo más importante Aquí está el conector De las luces Ya De hecho deben de prender Las exploradoras ¿No? Si Ok Ahora vamos a ver Si prende Cuartos Si En altas Es con las que veíamos En bajas Están apagadas Ahí entrarían tus focos normales Ajá Y en altas Tatatatán Tatatán Vientos 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 Ahora Nos falta conectar Los cables cafés Que habíamos dejado pendientes La vez pasada Ajá Y los cables cafés ¿A dónde van? Esa es una buena pregunta Cables cafés Esta cosa tiene cuartos Enfrente Sí ¿Dónde? Aquí yo no veo Que tengan cuartos Aquí está Cierto ¿Y tienes cuartos De momento? Ajá ¿Sí tienes cuartos? Sí ¿Cómo chingaste Llegar a cuartos? A ver Vamos a ver Si sirven Los cuartos de Morty Switch abierto Y Vamos a poner No No tienes cuartos de Morty A mejor Tenías cuartos Porque estaban conectados También a corriente Alterna Ajá Entonces ahora ya no tienes cuartos Ajá Qué complicado es esto Ok ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Pues necesitamos encontrar Un cable café Y ahí conectárselo Pero ¿Cómo? Ahorita vamos a Buscar un cable café Banda Nos va a tomar un tiempecito Y este cable café Se lo tenemos que conectar A cualquier café Que encuentremos Y ya con eso Ya tendríamos cuartos En todos Y este lo vamos a eliminar Este ya no va a servir Y ya podemos retirar Este conector Pues ya anda Ya este Lo de este video Ya quedó Pero posiblemente Vamos a sacar Una segunda parte Ahorita les voy a explicar Por qué Primero vamos a pasar A las luces Vamos a poner Cuartos Y vamos a encender Las luces Y en efecto Ya las podemos controlar Si ven Ya no prendieron Las exploradoras Cuando quisieron Nosotros controlamos Cuando Entonces Así las apagamos Las prendemos Y si cambiamos A altas Ya hace el cambio Morty Y aparte Ya prenden Las exploradoras La moto Está totalmente apagada Y hace el cambio Porque no hacía El cambio antes Altas Y bajas Ahí están bajas Altas Y cuando pones altas Prenden las dos exploradoras Más las altas De acá Entonces ya Quedó eso Quedó súper bien Ahora ¿Por qué decimos Que no quedó del todo? Les voy a explicar ¿Por qué? Ok Lo que queríamos hacer En este video Ya quedó Ahora Recordemos De que También tiene cuartos Que es este cable café Este cable café Al parecer También Este Cuando enciendes Tú la motocicleta Le manda Luz Al cuarto Que está ahí adentro Y en la parte De la calavera Tiene otro Pero También parpadea Pum 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 Entonces Lo que pasa allí Es de que Dice el Morty Que posiblemente También vayamos a convertir Los cuartos A corriente directa No estamos muy seguros Porque pues a lo mejor Así funciona ¿No Morty? Así no creo que Tengamos tanta Bronca En ese aspecto Pero Si ustedes lo piden Podemos hacer la conversión También de los cuartos A corriente directa Pero no creo que Se vaya a ser tan fácil Pero si es posible ¿Por qué? Porque estábamos buscando Este Cable café Siguiendolo Y no encontramos Nuestro conector Que podamos Colgarnos de ahí Pues para hacer Nuestras conexiones Y todo Pero si es posible Banda Si es posible Siempre y cuando Pues nos le pongan Ahí unos comentarios De que quieran Que hagamos una segunda parte Ya la parte Que me pidieron De cómo convertirla De corriente alterna A corriente directa Ya está La moto está totalmente apagada Tenemos bajas Y ahora la cámara Va para atrás Y ahí tenemos Altas ya con todas Las luces Amalonas Ok Entonces esa parte Que me pidieron Ya está Si ustedes lo solicitan Vamos a hacer La conversión De el cable café Lo vamos a convertir De corriente alterna A corriente directa Para que no se encienda Todo el tiempo Que esté la moto Prendida Sino que nosotros Controlemos Cuando queremos Que encienda Ok Pero eso pues ya será En otro video Si es de que ustedes Lo requieren Pues cámara banda Nosotros somos amigos De Piston Bikers Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!